Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos de regreso en Dress Studio en La Condesa. Aquí está Fatih, aquí está Honey. ¡Hola, Honey! Y aquí está Pinky Roma. ¡Hola, de nuevo! Pública de Richie y Fatih. Venimos, de hecho, de regreso aquí a Dress Studio para recoger los vestidos para el miércoles. ¿Cierto, Verita? ¡Sí! Mañana, mañana. Y aquí tienes que coger su vestido. Yo vengo apenas a escoger, sí, muy emocionada. Pero aquí tengo unas maravillosas chicas que me van a ayudar aquí. Por supuesto. Así que no me preocupa. ¡Hola, de nuevo! ¡Es más, ni siquiera trae! Arroba lucer.com No, yo no soy lucer.com No, yo creo que... A ver quién se lleva el lucer.com de hoy. ¡Eres tú! ¡Listo! Se lo estás ganando, ¿eh? Ya, vale. Entremos, de regreso. Lo que decimos contigo es que... Sí, me has cortado muy padre, pero no. No, no quiero cortar. ¿Todoavía tienes dudas? Sí. Sí, es que fui a una carrera y me... Ajá. Me llena de moretol. Yo creo que había visto este... Sí. Sí, me metí. Definí. No, pero mira, el te... Lo que había pensado... Ya ves que tengo... No quiero hablar, sí. Sí, ¿eh? ¿Qué es este hermoso? Es... Les puedo enseñar el collar. Es que el collar tiene como un azul. Como un azulito... ¿No lo sé qué de rosa? Pues el color realmente... ¿Qué? ¿Qué? Espérate. ¿Y yo qué? ¿Qué está pasando? No hay polémica rosa, pero... Sí, pero realmente... Sí, pero realmente, o sea... Si hay otro color... Sí, mirando bien... Sí, mirando bien... ¿Ok? La polémica del video. No hay polémica. No saben ser vestidos de colores. Claro. Hoy vengo... Y nosotros diciendo de... Es que es rosa, es que es rosa. Sí, y molestándola con el rosa. Sí, y molestándola con el esquema. Este es el combinar, este pues también pudiera ser, este azul también. ¡Wow! Ese es el vestido. Pero es que por el cuello no sé. Está padrísimo. Está hermoso. Está muy bonito, solo que esta tela siempre se me viene. Se te pega mucho. Se me pega mucho. Es parecido al verde. Este me encantó. Y en el holandrosa. ¡Ay, qué bonito! Está padrísimo también. Este es increíble. Y es negro. Y es negro y con rosa. Es que le dije a Vicky es que es negro. Y me dijo, no, negro no. Y yo. Y yo. Y yo, ¿ya ves? No sé si va este por el otro. No me disto con ella. Uy, no. Está increíble. Creo que le combina mucho la figura. Sí, sí, sí. Me lo mido. Me lo mido. Ya no es que me queda así. Sí, lo que te gustó muy bonito. No, no eres el que me habías enseñado. Pues los dos son los que te mandé. Sí, yo también te mandé. Es que he usado un... Tengo un muy parecido. Ah, este. Sí, este te hallo igual, nada más que se tiene como piedrita. Ajá. El que sí lleva el bistecito. No es que no te llaman. Ajá, ese que también te llaman. La frase es que te llaman. Sí, ¿quién dijo? ¿No te llaman así? O sea, no es de que no quisiera rosar, solo podían usar rosas. Y yo, ¿qué? Todos nos quedamos así. Sí, es que esa también se llama. Sí, pero para otros no. Ahí estoy yo. Hola. Arroba lucer.com Sí, ahora sí me lo gané. Ya lo ganaste. No, no es cierto. Claro que sí. No, no es lo suficientemente lucer.com, no. Pues, ¿qué creen? Que Vicky ya tiene vestido, ya escogió. No les vamos a decir, tienen que estar al pendiente de sus redes sociales mañana. Todas, sí, es de que... Digo, no. Tienen que estar al pendiente de sus redes sociales hoy miércoles porque van a verlo en las lunas. Sí, así, para que vean que es el guita precioso. Está padrísimo. Ahora sí vamos a tener una pequeña entrevista con Sire, que es aquí la dueña de Dress Studio. Fati la va a entrevistar para que nos cuente un poquito sobre, pues, sobre qué onda aquí con estos vestidos como cool, ¿no? Ese lo va a cortar. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo? Sí, veríte. Ese es mi talento. ¿Quién está aquí? Hola, chicos. Estamos aquí en Dress Studio, recuérdenlo. Y vamos a tener una pequeña entrevista con Sire, que es la dueña de Dress Studio. Y nos va a contar cómo nace esta increíble colección de vestidos. Bueno, Dress Studio llevamos dos años. Estamos especializados únicamente en renta de vestidos y el servicio es súper personalizado, entonces trabajamos por cita. Vienen con toda la calma, solitas, con su amiga, con su mamá, el novio, lo que sea, y tienen todo un buen rato para probarse distintos vestidos. Siempre lo divertido es probarte vestidos que no imaginabas que te iban a gustar o forma. Igual tú vienes con una forma en la cabeza diciendo, oye, quiero algo súper pegadito y resulta que te encanta uno de princesa o al revés. O no, a mí no me gustan los escotes y ya aquí dices, este es conmigo, se me quedan padrísima. Entonces, pues el chiste es eso, venir con calma, con la mente abierta y probarte muchas opciones. Sí, porque, o sea, de verdad tú dices, como, no, es que sabes qué, por ejemplo, a mi casa es como, no, a mí no me gusta nada pegadito, así, nada. ¿Y cuál, cómo es mi vestido? O sea, súper, súper así, pegadito, porque sí, me encantó. Vienen estos primeros vestidos, pero cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus diseñadores o tus proveedores? ¿Cómo manejas? ¿Cómo los escoges? ¿Por qué, pues tú los escoges? La verdad es que, yo los escogo, como dices, yo los escojo y aunque trato de tener estilos diferentes y demás, la verdad es que el filtro soy yo. Y que a mí me gusten y que diga yo, es un vestido que sí usaría o igual este no usaría yo tanto, pero me gusta que lo guste mi mamá, por ejemplo, vestidos que tenemos como muy de señora también. Este, o este vestido me fascina, igual yo ya me veo, o sea, es para chavitas de 16 años y a mí ya no me queda tanto, pero a mí me hubiera encantado usarlo. Entonces, sí, la verdad es que yo soy mi filtro y yo soy quien decide, obviamente hay unos que me gustan más, otros un poco menos, pero es mi gusto, la verdad. Entonces, bueno, eso obviamente pues habrá quien no le guste, pero pues trato como de tener opciones variadas dentro de esta rama de estos estilos que a mí me gustan, o que yo digo están de moda, o que esto se ve padre, esto de tipo de corte favorece mucho y demás. Entonces, proveedores tengo diferentes, la mayoría son entre vestidos americanos, hay algunos argentinos, hay muchos mexicanos también, que eso está padre. Y bueno, hay de distintas marcas, hay unas marcas más reconocidas, otras no tanto, pero que son diseños muy padres. Entonces, hay como una gama y obviamente las marcas, o sea, el tipo de marca, el tipo de vestido, tienen el precio de la rama. Sí, por supuesto. Y tienes, o sea, tienes como tallas para todos, o solamente como, ay, bueno, tengo 18 años y soy talla XXXS y no puedo venir si soy talla L, no sé. Tengo desde la talla 0 hasta la talla 42, que es ya, digamos, lo que entra en extra large. Obviamente, conforme más chiquitita sea la talla o más grande, baja un poco la cantidad de vestidos, porque hay, digamos, lo que más común es M, L, S, o sea, como que S, M y L son los que son más comunes. Ya los extra chicos o los extra grandes hay un poco menos de variedad, pero igual hay. Y conforme pase el tiempo, pues vamos creciendo y teniendo más opciones de todas las tallas. ¡Qué padre! Así que ya ven, chicas, pueden venir si son XXS o si son M o si son S. Aquí hay variedad para todos, de verdad, están increíbles los vestidos, me encantaron, nos encantaron, nos volvimos locas, o sea, nos queremos llevar todos. O sea, pues no podemos, ¿verdad? Así que, muchísimas gracias, Tide. Sí, bueno, pues espero que salgan guapísimos con sus vestidos y, este, bueno, el Instagram igual lo podemos. Sí, claro, por supuesto. Este, dress-studio-cdmx y, como les decía, trabajamos por cita, entonces, bueno, en el Instagram está el teléfono, que es un WhatsApp para hacer las citas. Sí, recuerden, chicas, si quieren, si tienen una boda, una graduación, una fiesta, aquí en dress-studio tenemos todo, 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 todo. Así que vamos a dejar aquí los links para que se metan y vean los diseños. Y si quieren agendar una cita, pues ya, ahí tienen los números. ¿Para qué? Deja indesintas. ¡Hola! Lo siento, Vicky. Como venitas de ruta. Ya sé, a mí siempre me va a poner. Chicos, ¿cómo están? Estamos el día de hoy con Sire en dress-studio. Ahorita nos va a dejar su Instagram para que la sigan. Estamos eligiendo el vestido de mañana para las lunas, así que mañana se van a hacer en redes sociales. Porta vestida. Este es el mío. Muchas gracias. Acuérdense, mañana, digo, hoy, acuérdense, hoy está al pendiente de las redes sociales para que lo vean. Ya tenemos nuestros vestidos. Hay que hacer un número de agregos. Compártelo. Chicos, estamos súper felices y emocionadas porque ya tenemos nuestros vestidos de dress-studio. Sí, vean, es la mejor. Vengan a rentar sus vestidos para las fiestas, es increíble. Y hoy van a ver cómo nos va a dejar de guapas con estos. Vestidos. Dejan de historia. No, se lo pierdan. Chicos, ya salimos de dress-studio y estamos aquí en Polanco de regreso. Ya conforme vayan bien el canal van a ver que nos lo vivimos en sushi roll. ¿Dónde vamos a comer otra vez? ¡Sushi! Sí. Van a ver que somos adictos a sushi roll. No, es que no es adicto. O sea, si se terminan las hamburguesas, la verdad es que vamos a comer eso porque no van a enterar los vestidos mañana. O sea... ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ah, Dios! ¡Verdad! ¡Otra vez! Venimos a comer sushi porque no entramos en los vestidos hoy. No vamos a comer hamburguesas, ¿verdad? Las cuales se nos antojan, pero no. Corramos, corramos. Pero ahora creo que Fatih no trajo sus palillas. Ya fue. Perdón, casi me sugiro. Nuestra meca. Sushi roll. Sushi roll, patrocínanos. ¡Cállate! Y es de los de Ballet Parking. Esos güeyes están locos. Cuando vengan aquí a Polanco, tengo cuidado con los de Ballet Parking porque manejan como idiotas. Y justo como en video pasado, nos despedimos. Eso ya es. Nos despedimos en Sushi Roll. Ahora tú di adiós. Tú dale el outro del video. Nos vemos en... ¿Cómo es? Pues bye. No, dime. Fatih no sabe. Yo se los voy a decir. Muchas gracias por ver este video. Denle like. Suscríbanse. ¿Verdad? ¿Te le den? ¡Suscríbanse! ¡Oye, suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Está bien padre! ¡Suscríbanse! ¡Oye, es el arroba de ser muy padre! ¡Oye, suscríbanse! ¡Oye, chicos! ¡Suscríbanse! ¡Está bien padre! ¡Es mejor que suscribirse! ¡Pagas más! ¡Este! ¡Es gratis! ¡Oye! Bueno. Denle like, campanita. Y acuérdense de que al ratito vean, estén más pendientes las historias de Pati, de Verita y de Vicky y también de la mía para lo de las lunas, para que vean sus vestidos. Recuérdanos tus redes sociales, Vicky. En todas las redes sociales me pueden encontrar como VickyRoma con mayúscula y soy una cara rosita. Ahí me encuentro. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¿Cuáles son tus redes sociales, Verita? ¡Verit! ¡Verit! ¡Ve! Ahí me pueden encontrar y encontrarse a muchos guapos en tu historia. Y las tuyas, mi amor. Y yo soy arroba pati. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mmm... Loser.com Ah, sí. Y yo soy arroba pati. ¿Cómo yo va a copiar? Nos vemos una brancura. Yo soy Ricardo Padua, arroba Ricardo Padua en todas las redes sociales. Tenemos varias sorpresas preparadas. Tenemos unos eventos sorpresa para hacer super curses. Pero ese es el tema para otro video. Nos vemos. Adiós. Pero aquí veanme, no, ya sé lo que voy a hacer. Adiós. 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 Adiós.